Y el turno ahora es para Paola Giraldo, gestora de negocios de Sabores con el Alma, una empresa que elabora de manera artesanal ideas deliciosas, libres de colorantes y saborizantes artificiales como arepas de queso endulzadas con panela, leche de soya endulzada con panela, arepas de semillas, tortas de lentejas con semillas, entre otras. Así que Paola, bienvenida a esta maratón de emprendimiento y vamos a empezar por explicarles a quienes nos ven a esta hora que es eso de que es importante dar todo por nada en el momento en que uno empieza a emprender. Claro que sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes muchas gracias por estar en línea, escuchando y compartiendo este sueño tan grande como lo es emprender. Bueno, comencemos, dar un todo por nada porque cuando uno decide emprender es a ojo cerrado, te puede ir bien como no te puede ir bien, ¿cierto? Si uno pensara en la vida que le va a ir mal, uno nunca emprendería nada, ¿cierto? Pero afortunadamente vemos personas que nos arriesgamos en la vida y tomamos la decisión de, listo, lo vamos a dejar todo por este sueño. Entonces, por eso es todo por todo. Muy bien, Pajola, vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es el que obviamente los emprendimientos cada uno tiene unas características especiales, pero es muy normal que haya un emprendimiento que factura en determinado mes del año muy alto y en otros meses muy bajo, o sea, que hay como una especie de ciclos. Y ustedes dicen, mucho cuidado señor emprendedor, tenga en cuenta esos ciclos y presupuestre que va a pasar cuando las ventas estén en esos niveles bajos. Claro que sí, hay algo muy importante al momento de uno emprender. Toda la gente es feliz emprendiendo, arrancando negocio, montando empresa y todo mundo piensa que como uno es empresario, siempre, ay, usted puede pasear, usted puede salir, usted puede rumbear, usted puede hacer lo que quiera. Al momento de uno empezar empresa, de hecho estoy escribiendo por ahí un libro de para emprendedores, que no sé en qué momento lo va a publicar, pero lo va a publicar, lo que no nos cuentan a los emprendedores. Entonces, cuando uno se ve confrontado a la realidad de lo que verdaderamente pasa cuando uno es emprendedor, que mira para la casa y los papás, usted dejó la carrera, que mira para la casa y los hermanitos, ni me mire porque usted dejó la universidad. Sin embargo, pues yo la sigo, pero no estoy ejerciendo de lleno lo que estudié. Entonces, cuando te ves confrontado a ese tipo de cosas que no te cuentan, también te vas por la parte financiera. Y una de ellas es que a uno no le cuentan, pues, por ejemplo, que tiene meses que son quietos, como diciembre, ¿cierto? Sí. Y uno dice, Dios mío, en la rienda, en los servicios, no hay ventas o son muy bajitas a lo que en general mueves en el año. Entonces, eso que no te cuentan que es de junio, empiece a ahorrar para diciembre. Claro. Entonces, son cosas que uno aprende y pues en el próximo año no se repite. Muy bien. Paola, vamos a hablar sobre esa importancia de saberse rodear, sobre todo de personas que ya tengan un recorrido en ese camino empresarial. Personas que con toda seguridad siempre están dispuestas a compartir su conocimiento para que no volvamos a repetir los errores, porque hay que aprender de los que ya lo hicieron. Así es. Es muy importante porque al momento que yo decidí emprender fue una decisión de vida por pasión, por amor, por una cantidad de cosas que me volvieron a hacerlo, pero lo hice sola. Pues yo dije, quiero soñar y empecé a soñar. Hice una idea y cualquier día dije, mi trabajo, me voy a abrir una aventura de lo que es ahora mi sueño. Mis exjefes, que de hecho son divinas, que las quiero mucho, que es una empresa que se llama Certat Consultoría, ellos me dijeron, vaya, vaya, hágale, arranque, empiece y hasta el día de hoy han sido muy pues muy lindas como pendientes de lo que emprendí. Ellas han sido una inspiración para mí. Y fuera de eso, cuando empecé a asistir como a los eventos, a las ferias y demás, y fui conociendo gente con la misma singularidad de uno, quien lo dice, ay, eso también pasó por lo mismo que yo, ay, ese también. ¿Y te acordás? Entonces, David se da cuenta que uno no es el único. Y cuando se empieza a rodar de ese tipo de personas, se da cuenta que la visión tomó, que el negocio tomó una visión diferente, un enfoque distinto y que ya también te encuentras personas con las mismas casas. O si estás pasando por algo, mira, me pasa esto, a mí me pasó y lo solucioné así. ¿O qué te parece solucionarlo así? Entonces, cuando tenemos personas o aliados estratégicos que nos puedan dar al menos ideas en momentos de crisis o momentos coyunturales, es un momento como para uno agradecer a esa gente que está cerca a uno. Muy bien, Paola. La voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, una entidad que lleva 20 años promoviendo el emprendimiento. Ella le tiene varias preguntas y otras que nos llegan a través de las redes sociales y el chat de YouTube. Adelante, Liliana. Bueno, Paola, antes de arrancar contigo, todos nuestros televidentes quieren saber dónde se consiguen tus productos. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en Bello, hacemos domicilios. De hecho, el número es 300 292 2536. Es un producto muy personalizado por ser artesanal. Tenemos el lugar donde lo realizamos, más no tenemos punto de venta. Todo es sobrepedido por ser un producto sin conservantes, sin saborizantes, sin colorantes. Entonces, tenemos Facebook e Instagram, que ahorita vamos a estar contando cuáles son para que nos sigan. Y ahí están la variedad de productos que tenemos. Entonces, nos hacen los pedidos, al otro día se les está entregando y se les cuenta cómo los conservan, porque son productos sin conservantes. O sea, que se puede identificar como en la línea de productos saludables. Así es. Es una línea de productos saludables. Tenemos lo que es la torta de lenteja, leche de soya, arepas de maíz con semillas, chialinas, ajujolí, pasas. Y algunas endulzadas con panela, ¿no? Con panela y stevia. Con panela y stevia no usamos el azúcar. Tratamos de cambiar como eso, porque hay gente que opta por no comer azúcar, pero qué rico que la que le gusta el azúcar, pues endulcémosle con otra cosa, que lo coma dulce. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta y es, ¿cómo manejas a tus empleados y cuántos empleos estás produciendo en este momento? Bueno, esta empresa es una empresa joven, ¿cierto? Digamos que yo soy la persona encargada de abrir los negocios, de hacer las alianzas estratégicas. Tengo una persona que me ayuda pues como a realizar todo lo que es la producción, la persona que la entrega y yo, ¿cierto? En el momento, no sé si les conté que estábamos abriendo algo que se llama Alma Verde, que son unos talleres, ahí tengo una aliada estratégica, que es una chica que también es emprendedora, la fundadora de Natuprana. Y nos aliamos porque estamos dictando unos talleres a raíz de esto tan bonito que está pasando con la alimentación, son unos talleres que nos conectan con la naturaleza. Entonces hablamos de la alimentación, cómo interviene la alimentación en nuestro cuerpo, cómo escuchar a nuestro cuerpo a través de las enfermedades y lo estamos haciendo a través de la agroterapia. La agroterapia anteriormente era utilizada para personas autistas, se le hacía como a los niños autistas, como agroterapia y demás. Hoy en día ya tiene como una gama más amplia para la conexión de los seres humanos con enfermedades y demás. Entonces digamos que esta es una línea de negocios que estamos desarrollando, ya vamos por el sexto taller, ha sido todo un éxito. Bueno, Paola, y aquí está Giancarlo Falconi que nos dice, saludos desde Perú y quiere preguntar también, ¿cómo hiciste para financiar tu empresa? Bueno, me parece maravilloso lo que me estás diciendo, con todos los ahorros. El día que decidí salirme de trabajar con mi liquidación y los ahorros que tenía, arranqué. Yo dije, ¿es ya o es ya? Y casualmente trabajaba en una empresa de consultoría de recursos humanos, algo completamente opuesto a lo que estoy haciendo hoy en día, sin embargo sigo desarrollando la psicología desde los talleres y demás, pero cogí con ahorros y dije, quiero montar empresa, quiero ser emprendedor y quiero apostarle a eso y con mis recursos propios, porque si alguien me quiere financiar, bienvenido. Ahora ahí tienes la cámara de la izquierda para que venda su empresa. Claro que sí, los invito a que nos sigan en redes sociales a Sabores con el Alma y Sabor con el Alma en Facebook. Tenemos para ustedes comida saludable, comida de la nueva onda, de la nueva era, comidas inconservantes, anímense a comer, a implementar un estilo de vida saludable. No es comer maluco, la gente piensa que comer es saludable, es comer maluco. No, les de la oportunidad porque mostramos unas fotos de snacks deliciosos de los cuales les proponemos a ustedes que hagamos y también los quiero invitar para que se animen a nuestro taller verde, el cual va a ser aproximadamente el día 2 de abril. Vamos a estar montando las redes sociales, la publicidad, para que ustedes estén muy pendientes. Es un día verde, un taller de 4 horas en el cual les contamos cómo a través de las plantas podemos sanar algunas cosas en nuestro cuerpo y adicional cómo trabajar la agroterapia desde nuestro sector. Muy bien, Paola Giraldo de Sabores con el Alma, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y por la invitación y a nuestros audientes y televidentes por escuchar. Muy bien, y vamos con las conclusiones entonces Liliana de esta conversación que teníamos con Paola. Bueno, antes de las conclusiones yo sí no quiero dejar pasar el saludo de Manolo Fernández desde Laureles. Dice que buen espíritu el de esta emprendedora y por supuesto Carla Estefanía Nieto nos saluda desde Villa de Leyva. Y la gran conclusión de esta intervención de Paola Loaiza es definitivamente que los emprendedores son de tiempo completo. Aquí no hay tiempo parcial. Emprender es un proyecto de vida donde hay que entregarse a la realización y hacia ese objetivo. Si no, no lo logramos. Si no nos convencemos a nosotros mismos y a nuestro primer entorno, no somos capaces de convencer ni a nuestros clientes, ni a nuestros proveedores y mucho menos a nuevos financiadores.